Bueno, bueno, la que está cayendo, metámonos dentro. Muy buenas y bienvenidos, mis queridos amigos y amigas, a un nuevo vídeo del Tv. Hoy vamos a hablar de uno de los nuevos sets que van a añadir en el nuevo parche en la temporada 11, dentro de poco. Atentitos al canal que os informaré de fecha de salida, horas de precarga y todo. Aún quedan unas semanitas, no os preocupéis, pero, por si acaso, atentitos, activad la campanita y pasaros por Twitch, por el título de YouTube, si queréis, que estamos ahí en directo todos los días, para no perderos nada. Vamos a ver lo que nos trae el nuevo parche, ya lo vimos en las notas del parche al detalle, dos nuevas armas, bueno, tres nuevas armas, realmente, si contamos la pistola que veremos también dentro de poco, dos nuevos sets y muchas cositas, aparte de la temporada 11 con todas sus actividades, nuevos objetivos y más, ¿vale? Pero hoy hablemos de Hot Shots. Hot Shots va a ser el nuevo set, ¿vale? El nuevo lote de equipo que podremos conseguir. ¿Y qué tiene este set especial? Bueno, pues con dos piezas, atención, tiene un 30% de daño de rifle, de francotirador, 30% de daño, da igual donde le des, y 30% de manejo de arma, ¿vale? Para que sientas tu francotirador o tu arma mucho más precisa en movimientos, ¿vale? Tres piezas, 30% de daño de tiro en la cabeza, o sea, aparte del 30% del daño que hacía con dos piezas, 30% más de tiro en la cabeza. Increíble, ¿vale? Cuatro piezas, dolor de cabeza, jaqueca. El primer tiro en la cabeza que des, ¿vale? Incrementará el daño del tiro en la cabeza un 20%. Junto con el 30% que ya tenemos, si es un 50% más con el 30% de daño de rifle, ya es un 80%. Bueno, todo lo que añadiramos se vuelve una locura, ¿vale? Ahora lo probaremos con el nuevo exótico y con los nuevos rifles y veréis, que brutal, brutal. El segundo headshot que pegues, ¿vale? Te dará un 10% de armadura. Y si estás lleno de armadura ya, ¿vale? Te dará hasta un 50% de armadura total. Si tienes la mochila, si no recuerdo mal, ahora lo veremos, te dará hasta un 100% más de armadura, ¿vale? Con lo cual te protegerá en contra de los enemigos. Si das un tercer tiro en la cabeza, ¿qué pasará? Pues que automáticamente te recarga el cargador. No tienes ni que recargar. Al tercer tiro te recarga el cargador. Pero ahí no está la cosa. Porque a partir del 4 headshot, ¿vale? Te va a dar todo el rato, ¿vale? Los 3 bonus seguidos por cada muerte que hagas del headshot. ¿Vale? Sin fallar en la cabeza. Porque si fallas en la cabeza, se resetean los ciclos. Excepto si llevas la pechera que te dará la posibilidad de fallar una vez más. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido un poco? ¿Cómo funciona? La mejor manera es verlo. ¿Vale? La mejor manera es verlo. Tenemos ahí a los enemigos, ¿no? ¿Vale? Voy a ponerme el nuevo G28. Voy a ponerlo en súper difícil porque si no esta gente no me va a aguantar ni la hostia. ¿Vale? Muy difícil, máxima dificultad levantarse. ¿Vale? Voy a ir a por el amarillo que es el que más me va a aguantar y fijaros, con el primer headshot más daño en la cabeza. ¿Vale? Con el segundo headshot me pone un trozo de armadura. ¿Veis? Que si tengo la mochila va a ser el doble de armadura. Y con el tercero, si encima, cuidado, encima, lo mato, o sea, automáticamente me recarga el cargador, como habéis visto. Pero es que encima si pego en el siguiente, ¿vale? Me va a dar todos los bonus de... ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que tiene un cooldown, ¿no? Por lo que veo, tiene un cooldown. ¿He fallado? No creo que haya fallado, ¿no? Vamos a verlo aquí. Uno, más tiro en la cabeza. Dos, hostia, es que revienta, es que claro, es que mete tanto que es que es imposible llegar al cuarto, tío, es que... con el primero, más tiro en la cabeza. El segundo, destrozo, claro, y el tercero ya me... es que no me da tiempo ni a recargar, tío, es que esto es flipante, tío. Es que no da, es que nos pasa como con el nuevo exótico. Es que no da tiempo, hace demasiado daño, o sea... Hace demasiado daño como para que me haga el efecto, ¿vale? pero aún así me tendría... aunque el tercero sea el que mata, yo creo que me tendría que recargar el cargador automáticamente, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Creo que ahí ahí no han hecho bien. El tercero, aunque sea tiro en la cabeza y muerte, tendría que el ciclo recargarse. Fijaros en la cantidad de armadura que tengo ya, ¿vale? por estar lleno de vida y matar con tiro en la cabeza, ¿vale? Recordar que el primero me da eso, el segundo me da armadura, ¿vale? El tercero me da... A ver... Es que mete una... Es que está dando mal, tío. Es que, claro, sí, es lo que hay a... Es que es demasiado letal, tío. Es demasiado letal, tío. O sea... Brutal, ¿vale? Brutal. Lo único que no funciona bien es la de recargarla... Automáticamente el extra. Es lo que os digo, ¿eh? ¿Eso contará como headshot? Tendría que contar... Eso tendría que haber contado como headshot, tío. Si está casi toda la balana acá, tío. Tendría que irme, tío. Bueno, ahora probémoslo con el nuevo exótico, con el nuevo rifle exótico, ¿vale? Si queréis. ¿Vale? Y claro, entonces ya se vuelve la cosa más locura. Porque acordaros con el nuevo rifle exótico si os mantenéis manteniendo y lo marcáis. Si encima lo marcáis teniendo este set, claro, no solo le vais a hacer daño al tiro en la cabeza, más daño al tiro en la cabeza y todo, sino que encima le vais a aplicar fuego a él y a los de alrededor si están marcados. Aunque creo que tienen que revisarlo. Echarle un vistazo al vídeo del exótico si queréis saber más sobre este exótico porque le veo sus puntos fuertes y sus puntos flacos. ¿Vale? Pero la verdad es que este nuevo set es muy bueno. Este nuevo set es una locura. Creo que tienen que atunerarlo aún. Como os he dicho, mirad, la mochila lo que hace es que puedes fallar un tiro más en la cabeza sin que te quite los bonos. ¿Vale? Y la pechera lo que hace es que te incrementa la cantidad de armadura que te da a un 100%. ¿Vale? Teniendo, como podéis ver, yo todo el rato armadura completa. Tocha. Azul que me ¿Vale? Que me beneficia. Fijaros, si yo le aplico el tiro pero fallo, el siguiente o le doy en el pecho se me quita el bonos. ¿Veis visto? ¿Vale? Tiene que ser en la cabeza. A ver, en la cabeza. Pero si meto las tronchas, tío. Sin tenerlo maximizado y un maximo meto las tronchas. ¿Vale? Y esto sería el nuevo set. ¿Vale? Que podéis ver aquí. Os voy a enseñar todas las piezas para que veáis cómo quedan. ¿Vale? Mochila, máscara así con la rejilla esa, pechera, guantes, ¿vale? Fijaros. Pistolera, todo tiene como una rejilla. ¿Os habéis fijado? Y las nuevas rodillas. En este servidor de prueba no está la nueva mochila exótica que es la de Ninja Bike que puede ser muy interesante para completar set porque es como un comodín. No os perdáis las notas del parche donde hablamos de todo eso porque la nueva Ninja Bike va a ser como un comodín y tenemos que probarla. Una pena que no os tenéis servido de prueba. Tenemos que probar todo... con todos los sets a ver cuántas nos activan. ¿Vale? Porque yo creo que va a ser muy brutal esa mochila porque nos activa es como si contara para un set que tenemos puesto como una pieza más. ¿Vale? Contará como una moch... como también te dará lo que te da en especialidad la mochila como en este caso que te da poder fallar un tiro más. Entonces ya sería una locura la multiplicación de daño y todo lo que puede ser. Y de un beneficio personal. Bueno, pues ya habéis visto, chicos. Eso es algo. Vale, realmente los dos primeros tiros serían los más interesantes. El tercero muestra muy bien. La verdad es que hay que te autoarrancar pero está muy bien. Como podéis ver, es un poco más complicado porque tienes los enemigos más poderosos. Pues bueno, mis queridos amigos y amigas, nuevo set Hotshot ya probado para el gatito familia. ¿Vale? El nuevo parche lo podremos conseguir. Será disponible para desbloquear para todos los agentitos. Con esto me despido por hoy. Me voy a preparar los demás vídeos donde probamos el nuevo set de ropa. ¿Vale? El nuevo revólver y mucho más. Gracias por estar ahí, mis queridos agentitos. Un día más. Nos vemos en el próximo. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video